Ya se acabaron mis penas Se acabó tu sufrimiento Ya se acabaron mis penas Se acabó tu sufrimiento Tengo tu confianza plena Y ahora si vivo contento Tengo tu confianza plena Y ahora si vivo contento Mujerita a mi me gusta verte así Nunca pienses que yo te estoy engañando Lo que pasa es que tu me vives helando Y esos celos no te dejan ser feliz Lo que pasa es que tu me vives helando Y esos celos no te dejan ser feliz Pero no permitas que te vengan a decir Cosas envidiosas que te han inventado de mi Pero no permitas que te vengan a decir Cosas envidiosas que te han inventado de mi Yo soy el hombre que te quiere Yo soy el hombre que te adora Tú la mejor de las mujeres Tú eres la hebra que a mi me emociona Ay, yo soy el hombre que te quiere Yo soy el hombre que te adora Tú la mejor de las mujeres Tú eres la hebra que a mi me emociona Y el doctor Blas García Es el hombre que quiere a Margarita ¿O no? Ah bueno Ay, yo soy el hombre que quiere a mi me emociona Ay, yo soy el hombre que quiere a mi me emociona Ay, ahora sí vivo contento Y esto lo estoy festejando Ahora sí vivo contento Y esto lo estoy festejando Vivo sin remordimiento Un amor puro y sagrado Vivo sin remordimiento Un amor puro y sagrado Cuando canto mi canción es para ti Porque tú siempre me tienes motivado Vida mía, yo soy tu eterno enamorado Nunca dudes que tú siempre serás así Vida mía, yo soy tu eterno enamorado Nunca dudes que tú siempre serás así Ya tú no permites que te vengan a decir Cosas envidiosas que te han inventado de mi Pero no permites que te vengan a decir Cosas envidiosas que te han inventado de mi Ay, yo soy el hombre que te quiere Yo soy el hombre que te adora Tú la mejor de las mujeres Tú eres la hebra que a mi me emociona Ay, yo soy el hombre que te quiere Yo soy el hombre que te adora Tú la mejor de las mujeres Tú eres la hebra que a mi me emociona Para mi hijado, Eduardo Antonio Canedo Santos De Barranquilla